Música Vamos a realizar simples ejercicios y así poco a poco nos vamos relacionando con la interfaz de Blender. Algo bien importante que debemos tener en cuenta es que existen dos maneras básicas en las cuales siempre vamos a mover, rotar, escalar y esculpir nuestras formas primitivas. Esto es posible si alternamos las visualizaciones de nuestro espacio en modo objeto y modo edición. Antes que nada vamos a aprender diferentes movimientos sencillos como son. Mover es la primera acción que logramos automáticamente después de aprender a seleccionar, dejando presionado el clic derecho del mouse sobre el objeto o presionando la letra G de nuestro teclado. Podemos mover libremente la figura al lugar que deseemos, pero también existe algo bien interesante y mucho más técnico lo cual podemos usar a nuestro favor si así lo necesitamos. Es el movimiento a través de los ejes de coordenadas, los cuales podemos visualizar en la parte inferior izquierda de la pantalla 3D, representado por tres líneas de color. Cada uno representa un eje de desplazamiento y al momento de querer mover un objeto presionamos la letra G e inmediatamente presionamos la tetra del eje por el cual queremos desplazar nuestro elemento. La línea de color azul representa el eje Z y cuyo atajo de tecla es la letra Z. El eje de color verde es el eje Y, identificado con la misma letra del teclado, y el eje rojo es el representado por la letra X. Movemos en el eje Z. Movemos en el eje Y. Movemos en el eje X. Ahora vamos a conocer un movimiento más, rotar, representado por la letra R, y de la misma manera que la secuencia de letras del ejercicio anterior. Podemos ordenarle a nuestro elemento que gire bien sea libremente junto con los movimientos de nuestro mouse o de manera controlada a través de los ejes de desplazamiento. Ahora vamos a conocer un movimiento más, rotamos el eje Z. Rotamos en el eje Z. Rotamos en el eje Y. Rotamos en el eje X. También existe esta otra manera de realizar esos giros la cual casi combina los dos anteriores pues a pesar que hacemos movimientos libres con el mouse los hacemos controladamente visualizando los ejes sobre los que deseo realizar el giro de nuestro elemento En la parte inferior de nuestra pantalla existe una opción la cual tiene el símbolo del eje de coordenadas junto con la palabra global Clickeando allí nos habilita varias opciones entre las cuales podemos ver un icono en forma de curva y si activamos el icono después de haber seleccionado nuestro elemento a girar el elemento queda rodeado de unos círculos de los mismos colores que representan los ejes de desplazamiento del eje de coordenadas Así haciendo clic sobre cualquiera de estos círculos de color y desplazando el mouse giramos el elemento de manera controlada sobre el eje Presionamos control Z para volver al paso anterior Algo importante que también debemos aprender cuando estemos realizando trabajos de modelado es cambiar el tamaño de los elementos Esto lo realizamos de manera bien sencilla a través de la opción escalar Que de igual manera logramos a través de las teclas presionando primero la tecla S y luego la tecla del eje en donde queremos cambiar el tamaño del elemento o bien si lo desea también puede cambiar el tamaño proporcionalmente en todas las direcciones al mismo tiempo con el mouse después de presionar la tecla S ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!